Este es un 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Acentos interiores de madera. Una bolsa de aire del lado pasajero. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Controles en volante. Indigador de temperatura exterior. Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.